Música 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 El Rayo Piñola de España Música Música Loco Nondaray Música 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 es esto, pero mi diversión es mucho más, o sea, nosotros hacemos esto porque nos encanta entonces tenemos que lidiar con el miedo sí o sí Muy bien, las palabras de Llegué nunca hay hoy me quedan tres preguntas escucho, primero levantó a Manuel ¿Qué los motivó a ustedes a hacer este gran reporte? ¿Cómo les reciben la sensación de estar sueldo? Nunca hay de ir para acá A mí me motivó toda la adrenalina que se siente, cada vez que saltas se siente un shot de adrenalina directo al corazón, eso es lo que más me motiva y bueno, si a eso le unamos que recibes el aplauso y el cariño de muchísima gente, entonces creo que es un deporte perfecto para mí Me encanta montar mi motocicleta Es uno de los mejores sentimientos en el mundo Yo creo que la pregunta fue ¿Qué me motivaba? Hay muchas cosas, mis sueños la gente que me mira a hacerlo todos mis sueños que me ayudan y que ya no están aquí sin estar en el cielo Just this is who I am Like I'm just This is being like bikes I'd be letting myself down if I didn't try my hardest Yo creo que me sentiría bastante malo se me caería el ánimo si dejara de hacer esto A mí me compró mi primera moto mi papá cuando tenía 7 años y a los 17 años empezaba a hacer freestyle porque mi hermano Mario comenzó en esto cuando los dos Estados Unidos fueron a Chile a hacer el primer show mi hermano se motivó y viendo a él me encantó también y como corramos mototras justo empezó el deporte en la familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video